Quiero contar Quiero saber porque la lluvia suena, soledad, porque tu nombre viene y va, te quiero y no te tengo El beso, el beso que te di, por siempre, por siempre vive en mí Solo un beso más, solo un beso más, mis labios de miel, te enamorarán Si basta de ti, nunca olvidaré, el beso, el beso que te di Muero por verte de nuevo, cerca de mi boca, diciéndote quiero Que apenas corra el aire, que se detenga el tiempo, que se detenga el tiempo El beso, el beso que te di, por siempre, por siempre vive en mí Solo un beso más, solo un beso más, mis labios de miel, te enamorarán Soy parte de ti, nunca olvidaré El beso, el beso que te di El beso, el beso que te di Solo un beso, el beso que te di Solo un beso más, solo un beso más, solo un beso más Solo un beso más, solo un beso más, mis labios de miel, te enamorarán Soy parte de ti, nunca olvidaré El beso, el beso que te di El beso, el beso que te di El beso, el beso, el beso que te di El beso, el beso, el beso, el beso